Antes de nada, quería hablar un momentito, porque en cierto momento del vídeo, el OBS se desconfigura ligeramente, porque aún no estoy, ya de... Aún no me he acostumbrado al OBS, ¿vale? Lo he estado usando un poco en los directos y hablar un poquillo... Pero no le pillo del todo el truco, y en cierto momento se me ha quedado un poquillo sin sonido el juego. Así que, bueno, me doy cuenta en cierto momento y lo arreglo, pero... Ha sido por eso, ¿vale? Todavía tengo que mirar un poco bien el OBS, todas las opciones, tiene muchas cosas, y bueno... Solo era eso. Venga, al vídeo. ¡Hola, gentecillo! Estoy aquí, soy Siamaster, con un nuevo vídeo, y... Bueno, esta ha sido una prueba, ¿vale? Pero vamos a... ¡Jugar al Assassin's Creed 4! ¡Pero ya ha salido la orilla! Me importa una mierda, tengo el 4, no tengo ninguno más nuevo, ¿vale? Y quiero subir algo. Empezar una nueva partida. ¿Puedo borrar esta directamente? Borrar partida guardada, sí. Ahora con un ordenador nuevo puedo por fin hacer directos, puedo grabar Steam, me importa una mierda. Esto, gracias. Puedo hacer cosas, puedo grabar juegos buenos, pero tampoco voy a andar comprándome un juego nuevo totalmente... ...cuando ya tengo el puto Assassin's Creed 4. Así que vamos a grabar Assassin's Creed 4. Además que soy fan de los Assassin's, y voy a hacerlo full sigilo. ¿Sabéis que tengo ganas de grabar? Hostia, esto se oye muy alto. Se oye muy alto, opciones. Voy a dejarlo un poquito el juego. Sonido. Venga, al 8 todo. No sé que eso sea lo más. Está todo al máximo. ¿Dificultad está por ahí puesto o algo? Subtítulos activados. Para que se oiga un poco, ¿no? O sea... Para que se lea, quiero decir. Vale. Es que estoy viendo con el OBS en la segunda pantalla. Voy a bajar directamente al OBS un poquito. ¿Vale? El volumen. A ver qué tal hay. Vale. Es que... Es lo bueno de tener dos pantallas ahora. Estaba haciendo directos un par de días y resubiendo. Habéis visto los vídeos resubidos. Porque, bueno... Ahora va el OBS, ahora me va Twitch, ahora me va todo. Y es una gozada esto de tener dos pantallas. Ahí está el Azazin. Vale. Esto lo abrí. Vale. Intenté jugar al juego. Voy a correr. Cuando te has dado con el portátil y me va esto a dos, tres FPS. Y a veces a uno me bajaba. Así que dije... Bueno. Cuando tenga el este nuevo. Tomar timón. Le he dado. ¡Ya lo he tomado! Disparar cañones. Sí, esto ya lo leí. Que sí, que sí. Que esto ya lo he leído. ¡Giii! ¡Voy! Que casi el cabo me ha salido eso, ¿no? ¡Ay! Eso es lo que yo creo que... ¡Dios! ¡No veo una mierda! ¡No veo! ¡No veo! A la hora. ¡Aquí! ¡No! ¡Ahí! ¡Pum! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡No soy yo el mejor pirata del mundo! ¡No veo nada con los! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¿Soy yo aquí el mejor pirata que ha existido nunca? ¿O qué es esto? ¡Hostia! ¡Pup! ¡Hostia! Le he reventado un poquito. Me dicen. ¡Yee! ¡Que nos chocamos! ¡Que nos chocamos, loco! ¡Girad, cojones! Bueno, ese barco está ya destruido, ¿eh? ¡Coño! ¡Gira, loco! ¡Ahora! ¡Uhú! ¡Madre mía! ¡No seré yo aquí el mejor pirata del mundo! ¡Nomás a empezar el juego! También es cierto que esta escena ya la he jugado y más o menos sé cómo... ¡Oh, Dios mío! ¡Va a explotar todo el mundo al agua! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Qué graficazos, eh! ¡Joder! ¡No lo diferencio de la realidad! ¡Ahora sí a la vuelta! ¡Madre mía, qué agua! ¡Qué todo! ¿Hais visto? ¡Casi parece real! ¡Es casi como si pudiera tocar! Vale, ya paro. ¡Nada! Que sí, que sí, que sí, que ser rico siempre viene bien. No está mal, está bien, eh. ¡GT año! ¡Hotío! Yo de aquí ya no he visto más de este juego prácticamente. He jugado alguna vez en casa de un amigo. Parte de la historia, pero bueno, ni siquiera la historia en sí, misiones. Pero hasta aquí, hasta aquí vi. Ya no he visto más. Esto ya no lo vi. En la pruebecita que hice. Siempre te fui a ver qué tal iba y eso. Me encanta que ya me salga a la vida como si fuera un... Como si ya fuera un asasín. Maravilloso. Que sí, que ya estoy andando más rápido. ¡Tengo wifi! ¿Habéis visto? Abajo a la izquierda del mapa. ¡Tengo wifi! Rápido, saca el móvil y manda un WhatsApp, tío. A la armada para que te rescate, ¿no? Algo, no sé. O no, eres un corsario. Yo qué sé. El sindicato de corsarios, tío. Madre mía. Hace un momento no era de noche. ¿Por qué de repente tanta luz? ¡Perfecto, tío! Has viajado en el tiempo. Yo quiero ese poder, macho. Coño. ¡Asasín! ¡Asasín! Hijo puta, que te cagas mi tripulación. Te reviento la boca. Bueno, no sé si este tiene algún apego por su tripulación. O vaya, no hay alcohol. O sea, el doblaje me está gustando, ¿eh? No tienes tanto oro, ¿verdad? Joder, el doblaje, tío. ¡Y tantas hijos de perra! ¿Y por qué tiras en la pistola? No me gusta una mierda el doblaje, tío. Pero sí. Ah, no me dejas pillar la pistola. ¿Cómo se guardan armas en este juego? Ah, con la Q, vale. Pero tío, tira aquí la pistola. Cógela, cógela, no me jodas. ¿No me voy a coger la pistola? ¿En serio? Ok. Allá tú. Güé. 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 Aquí ha habido gente, ¿no? Un poquito. Me encantan los saltitos, tío. Perfecto, gameplay. Estoy pulsando el SIF y el AW, ¿eh? No estoy pulsando más. SIF y W. SIF y W, ¿eh? No estoy pulsando nada en ningún otro botón. Eso es lo que odio los assassins, tío. No tiene... Joder, no es divertido el escalar. Pulso el AW, pulso el SIF y ya está. Coño, se me olvidaba que esto es Ubisoft. Ya estamos con las torres. Coño. Más arriba. Siempre es... Esto es un asesino, tío. Si quieres saber algo, siempre sube arriba. Esto funciona así. Vale, ahí está la grilica. Encuentra al asesino. No, coño, yo que sé dónde está el puto asesino. Tengo un mapa o algo, tío. No. ¿Hay salto de fe? No, me puedo... Me puedo... ¡Me suicido! ¡Me suicido! ¿Ah? Ni de coña. Pero vale. ¡Uy! ¡Uy! ¡Salto de fe! Estás muertísimo. Estás muerto. No, en serio, ¿dónde? Nado sigiloso. ¡Oh! Míralo. Míralo. No sé dónde... No sé qué tengo que hacer, ¿eh? Sinceramente, no sé dónde tengo que ir. Pero he visto aquí un cofre y me lo voy a pillar. Pe... Pe... Bueno. Voy a reírme mucho. Vale. Ya está, tío. Ya te puedes ir a casa. Ya eres rico. O sea, no sé. No, en serio. Veamos un segundo de nuevo este cofre, ¿vale? Ubisoft, por favor. Tú mira eso, tío. Cógete eso y pírate. Cógete unas cuantas... Hasta que no te quepas más monedas en esa chaqueta que tienes. Y te piras, ¿vale? Y vuelves con tu mujer, tío. Una botella. ¿Esto? No. ¿Sí, no? No. ¿Vas para acá? Ah, vale, aquí. Joder, macho. No se ve como brilla. En la arena. Perfecto. El observa... El observatorio. Permanecí varios días en mi... Con mi captor, Balan. Interrogándole sobre todo tipo de cuestiones, al igual que la mí. Y todo ese tiempo me preguntaba qué destino tendría que serba para mí. El séptimo día le confesé lo que me afligía. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me mantienes prisionero? A la pregunta, Balan se respondió. No eres un prisionero, sabio. Puedes irte cuando te plazca. Simplemente dinos dónde te gustaría ir. Y si está en nuestra mano, te llevaremos allá. Su respuesta produjo estupecación seguido de ira. Entonces, ¿por qué me has capturado cometos tan diabólicos? Raptado, ni más ni menos. Él respondió. Tu maestro acogió a un templario y ahora puede que sea uno de ellos. No podemos confiarles a semejantes hombres en el cuidado de alguien tan valioso como tú. Mantente alejado de ellos, puesto que buscan el conocimiento que esconde detrás de su mente. Tus sueños, tus recuerdos, la ubicación de un lugar antaño muy importante para ti. El observatorio. Bueno. Si queréis leerlo... Pongamos. No me gusta eso de leer en alto, la verdad. Así que yo lo leeré a mi ritmo. Vosotros podéis pausar, sí, eso. Y punto. Vale. Ok. Yo no soy de estos que se leen todo, eh, todo, eh. O sea, yo os lo pondré un poco por encima, no sé. Ah, vale, por el barco. Pues yo os lo dejaré, pausáis y os lo leéis. Si queréis. Y si no, pues nada. Végate para arriba. Ya no agoteas, eh. Solo agotea la cinemática, compañero. ¡Sí, FUBE DOBLE! ¡Sí, FUBE DOBLE! Prefiero los Hitman, la verdad, para el sigilo. Ojalá poder comprarme un Hitman. Me lo compraré en algún momento, no lo dudéis. Y lo traeré al canal. Ahora que puedo. Tío, si los Hitman... Les tengo debilidad a los juegos de sigilo. Eh, 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 eh. Bueno, bueno, bueno. Me gusta y no me gusta. No, sinceramente, no tengo ni idea... He venido por aquí, ¿no? No. Sí, he bajado por ahí. Tío, no tengo ni idea de dónde coño tengo que ir. ¿Hola? No sé dónde tengo que ir. Siendo un cofre por aquí arriba. No, no sé por dónde puedo escalar y por dónde no. ¿Por aquí? ¿Puedes escalar por aquí? Gracias. No, no sé dónde tengo que buscar al... Ah, el pirato le va a decir. Sí, el pirato soy yo. Asesino. Yo voy a ponerme a coger coleccionables. Soy un chino farmer de la vida, eh. O sea... No dudéis de mi chino farmeo, por favor. Soltarse, por favor. Gracias. No sé qué ha pasado ahí. Tío, cógelo. Gracias. Pendientes de perlas. Bueno, aquí hay algo que no sé qué es. No. ¿Está arriba? ¿Arriba? No. ¿What? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Espérate. No. Eh... Ok. Eh... Busco otro lado. ¡Uuuh! ¡Eh! Perfecto. No. No quiero hacer eso, compañero. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No? Es que no sé... No sé exactamente qué estoy buscando, tío. ¿O este árbol, quizá? ¿Esto? No. ¡Guau! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y cómo coño cojo yo eso, tío? ¿Hola? ¿Desde ese? A ver. ¿Ah, sé? Vale. Vale, 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 vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Vale. ¿Qué es esto? Ah, despelleja. No sé, no sé lo que tengo que hacer. O sea, no sé dónde encontrar al asesino, sinceramente. Bueno, pues voy subiendo. Es que no sé, no sé dónde tengo que ir. Estoy muy perdido. Ah, mira. Ahí está. Compañero, no tienes ni puta idea de hacer parkour. De enseñar, mira. ¡Sí, FUBE doble! ¡Sí, FUBE doble! ¿No? No te apetece. ¿No? ¿No te apetece? Bueno, vale. No te apetece, tío. Oye, el asesino lo ha saltado. Juraría. Cada tapón. ¡Mmm! ¡Ah! ¡I! ¿No? No sé por dónde llegar hasta ahí. ¡Ah, mira! ¡Fuck it! ¡Woo! Te has matado de nuevo. Venga, tío. Escala. Estoy seguro que puedes... ¿No? En una pared tan jodidamente rocosa no puedes escalar. ¿Me estás diciendo eso? ¿En serio? Venga, hombre. Si por aquí puedo escalar hasta yo. No me toques los huevos. ¡Compañero! Vale, vale, tío. Tío, que soy lobezno. Que no puedes contra mí. Que tengo regeneración. Que me pegas un brazo y me la suda. Compañero. ¡Ven aquí! ¡Que tengo el suizo y el W! ¡No huyas! ¡Sí, fue W! ¡A mí el poder de dos teclas! ¡Joder! Vale, sí. Ya puedes quitarme el mensaje. En serio. ¡Uy! Me encanta lo de perseguir a un assassin. Entrenado. Un señor pirata, ¿vale? Que ni de coña ha hecho este parkour en su vida. Venga. ¡Wow! ¡Qué gay! Estoy pulsando muchas veces el clic izquierdo, ¿vale? He pulsado muchas veces el clic izquierdo. Me sale por ahí en espacios para la tar defensa. Claro que sí. Lo necesito muchísimo. Gameplay, gente. Gameplay, como se dice. Tú dale la espalda a un tío que te podría matar en cualquier momento. A ver. ¿Ha tirado la cuchilla oculta el tío? No, no. No me he enterado hoy si ha tirado la cuchilla oculta o no. Sinceramente. Lo que ha tirado es ir a la cuchilla oculta. No me he fijado bien. Me encanta. Te pones el gorro para quitártelo justo después. Coño. ¿Puedes ponerte en modo sigilo o algo así, tío? Venga. Saltemos al vacío. Tus antecesores saltaban en paja, compañero. No se me ve para nada, tío. Zonas de acecho. Pues me gire. Vale. Sí, lo típico de todos los assassins. No me hice nada nuevo. No me hice nada. No me hice nada. No me hice nada. Definitivamente este hombre no lleva la cuchilla. Soy invisible Soy invisible, tío Es imposible verme o detectarme ¿Habéis visto que sigilo? Madre mía Sigilo perfecto No sé si habéis dado cuenta de la intensidad de este sigilo Pero quizás es el mejor que vais a ver en vuestra vida Wow, ¿dónde está esa persona que acabo de ver por ahí, tío? O sea, obviamente acabo de ver a una persona Y mis compañeros han desaparecido A lo mejor hay algo malo ocurrido Es maravilloso este juego, tío Os voy a ser sincero Odio el sigilo de los assassins Madre mía Maravilloso Maravilloso sigilo, tío Oh, saquear Saquea, saquea, tío Ah, vale Tengo que mantener pulsado Nadie se ha dado cuenta En serio, tío Vale Vale Me encanta como se espera para atacarme Espérate un segundo Toma, muere Venga He pulsado muchas veces el... Madre mía El game play, tío Game play He pulsado muchas veces el clic izquierdo Me encanta Sí, sí, ahora paga No, mi craño No, 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 no... Me encanta Por supuesto, compañero Ahora déjame tu barco, ¿vale? Su miradita de... ¡Oh, Dios! No me mates ¿Me puedo cargar? ¿Puedo matarlo? ¿Puedo matarlo? ¡No me deja matarlo! ¡Quiero matar! Aquí hay un mapa Mapas del tesoro Búscame... Vale Vale Pero esto es... Espérate No, ¿cómo hago esto? Espérate Ah, vale F ¿Pero esto es esta zona? No estoy seguro No, ¿verdad? No estoy seguro Paso Me he importado una mierda Es que no estoy seguro Esta zona o no, tío No tiene pinta, ¿no? ¿Tengo un mapa? No tengo un mapa Es que no sé si es esta zona Pero bueno Siempre puedo volver aquí, supongo Luego cuando tenga barco Así que me da un poco igual Vamos a dejarlo un poquito más Hasta... 30 minutos 35 minutos Y cortaremos el primer recapitulito Coño, hay gente ¿Me los puedo cargar a todos? Ahora sí, goteas, eh De nuevo goteas Maravilloso Que rápido te secas, tío Siéntate, siéntate Con suerte te mareas Ni de coña Gira así un barco, tú De este tamaño A esta velocidad Pero esos giros de timón, compañero ¿Qué coño haces? Me encanta como Giras ligeramente Y luego gira total Así una bestialidad Maravilloso Mira, un poquito Y... Dos vueltas Perfecto Madre mía Drifting Drifting con un barco De vela pirata Maravilloso Bueno, no es pirata Todavía Me encanta Soltarla toda Nadie la suelta Simplemente se suelta sola Oye, putos vagos Haced algo Estáis dando vueltas Y mirando el paisaje Cabrones Sois una tripulación Comportaos como tal Madre mía Madre mía Qué gameplay Más entretenido Guau No, vayanica Me encantó este tío Como si Si cubriese esa forma Fuera salvarle De un, no sé De un cañonazo De un cañonazo Perfecto Ya tengo barco Ahora los mata a todos Y me los quedo, ¿no? ¿Eso sí? No tengo ni idea O sea, no tengo ni idea Perfecto Uplay Gracias por el logro Perfecto Tu pelo no es nada falso Compañera Vale Vale, ¿qué botón tengo que pulsar? La W Doble Tare es mudo Ese es el lore Eres muro Perfecto Ubisoft 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 Buenas colisiones Compañero Sí, sí, tío Ubisoft se lo ha currado Venga, hasta luego Joder, macho ¿Y por qué no me han contratado todavía? Estamos en 2018 Oye, dame un café, tú Tío, dame un puto café ¿Qué está? ¿Qué tiene ahí de la barra? ¿Pero qué limpias? ¿Dónde está la señora Esta camionaria, tú? Se ha quedado atrás Que no me importa Que sí Que te falta Claro que sí Buen doblaje Que me des un café, tío A ver, a cogerme la con la máquina F Eh Popu Quiero un popups Dame un popups, tío Bueno, un genai también Cookies Esa cosa que tiene buena pinta Sí Esa cosita verde y morada Tiene buena pinta Te iba a robar la bebida Pero es que tienes vacía No te importa una mierda ¿Qué estás mirando? Estoy aquí, compañera O sea, estoy Estoy a 10 pasos de ti, eh No sé si A lo mejor Vale, vale Creo que entiendo el lore Yo soy el mudo Y ella es la ciega Falta un sordo Y un ciego, ¿no? Ah, no La ciega es esta, perdón Wow Full lore, tío Buena reiteración Y segundo Eso no tiene nada que ver Con la seguridad Yo me cojo una pistola Y si no hay seguridad Me he cargado a todo el mundo ¿Vale? Me importa una mierda Que tengáis todos Como no sean antibalas Y tengáis reflejos Maravilloso Coño, la wifi La wifi Dame wifi, tío Dame wifi Coño, que sí Que el wifi Sí, tío La veo Perfecto Venga Perfecto Ubisoft Solo es Solo es Si la mire Vale, bien Ubisoft Por favor, eh No me decepcionas ABS minder MenRed Seg consumo Lo Ok Hasta luego A ver voy el pinganillo Venga Si, si, si Ahora voy Quiero ver que hace este NPC También programado ¿A dónde me llevas compañero? ¿Estás tu oficina? Hostia tío ¿Cómo has entrado? Que hay un muro invisible Pero ¿Pero qué? Hostia Hay un muro invisible No te vas a creer tío Te juro que hay un muro de aire Que no me deja pasar ¿Aquí también lo hay? Ah no tío Aquí no lo hay Oh ¿Por aquí no puedo pasar? ¿Y por aquí? Tampoco Está bloqueada ¡Eh! Madre mía Cómo me espía Joder tío Solo tenéis pop-ups tío Yo quiero pop-ups Perfecto Que ya voy ¿Tenéis en todos los posits Puesto lo mismo? Coño Con el espacio se ha puesto Uno, dos, tres Cuatro posits Con exactamente lo mismo puesto Mis archivos ¿Qué me cuentas? Manual del empleado Abstergo Hostia Un puto pdf ¿En serio? Y 4H me voy a leer No me apetece Leerme la mano a mí Coño Que he pulsado tío Ah Con el S lo abro Ah vale Abro el menú Claro Tiene sentido Que sí tío Que no me interesa Que yo no quiero trabajar Que yo quiero matar gente Oye Hay un señor ahí tirado Ah bien Ahora salen Corriendo Y el otro es otra El otro es otra persona Se llama Joseph Cómo cambian las cosas ¿No? Claro Claro Coño Una mierda de estas Saca el móvil Coño Escaneame eso A su pueblo Puedes escanear Realmente con el móvil Oye Por la silla me mola Bueno no No he hecho nada No me gusta nada Zona de sentarse ¿Puedes coger eso? ¿No puedes? Vale Pasa Perfecto 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 Y ahora Pues Teцу Y ahora Me gusta ¿No? No puedes ¿No puede? A su nombre ¿No puede? Sin No me acuerdo No. Jugueteas con mi cebro más, por favor Me gusta ese cosquillo Que noto con... y de repente Se muere el personaje y se acaba el juego Ahí, yo, bien Grande Ubisoft, la mejor que habéis contado nunca Me haría una polaridad Del 2% de que ocurra eso Te dan un logro ahí Joder, que mala suerte Compra el juego de nuevo, te vuelvan el juego de tu Y lo te cae tú, bien, está bien, me ha gustado Así que 4 Black Flag Pues no muy negra que yo diga, eh Es el signo de la Terra, te Cuando acabo la cinemática Salimos Como que se ha bajado mucho el volumen Del juego solo Voy a regularlo un poco Vale, ahora, o sea No sé cuánto se ha bajado Pues se ha bajado bastante, no sé si se escuchará Si no se ha escuchado Lo siento, ¿vale? Porque se ha bajado solo Yo lo tenía más o menos a la mitad Y ahora me he fijado Cuando estaba en la cinemática Y estaba casi al mínimo No estaba al mínimo del todo Así que a lo mejor se escuchaba algo Pero no sé cuánto Es de locos pensar que España e Inglaterra Estaban en guerra dos años y más ¡Venme aquí! Concierto con los españoles como si fuesen mis primos ¿Pasa algo, Denton? No, no es nada Arena en los cantones ¿Cuál es el mejor sitio de la ciudad para echar una cabeza? Ya sabes, una buena ciencia Ah, yo me dirijo a una taberna para reunirme con unos mercaderes Podría mostrar el camino Te pones la capucha Eso no es nada sospechoso ¡Claro, hombre! ¡Claro! ¿Todo te han colgado a piratas? Ah, vale Ni me había fijado, tío ¿Habéis visto esos ojos de pérdida de la vida? ¡Coño! Se ha hecho invisible A mí me va el loro, ¿eh? A mí me... A mí me... Quítame eso Yo me quedo con el loro Bueno Uno de estos también me mola, ¿eh? ¿Qué te pasa, tío? ¿Te he pasado con los brazos? ¡Coño! Está visto ahí... A Vivis Valcantar, ¿eh? ¿Habéis visto cómo ha puesto? Obviamente, a Vivis Valcantar era de esta época No sé si lo conocíais Era un amigo de piratuelos Pero tengo dos Están así hablando de ya hoy Tío, tienes dinero Hazme caso Mira, mira eso Tienes un huevo de dinero Se me voy a dejar comprar una ¡Claro! ¡Claro! Venga ¡Hola! Es un puto inútil, tío Yo me encargo, tío Vale Todo buen marinero Debe tener anzuelos porteros Perfecto Muy bonita, la verdad es que sí Vale Por aquí Debería cortar ya esto Pero me apetece dejarlo en la... En la taberna, la verdad O al menos encontrarla Ah, lo más alto Llega a lo más alto De la iglesia Lo más alto es esto Vale Bicosincronización Perfecto Voy a muchos patios interiores No sé si lo voy a encontrar Venga ¡Venga! ¡Uuuh! Coño, que se le queda... Vaya, ya se ha parecido la paja ¿Eh? Atrapa y roba al ratero Perfecto Tú gritaselo Para que se entere mejor, tío Madre mía ¡Oye! Ven para acá ¡Compañero! Ven un segundo ¡Ishó! ¡Ishó, acércate! No, si me tocará Coño ¡Embestir! Madre mía Que quiebros, tú Recoge el cuerpo Oye, compañero Ven Te voy a dar un paseo Mira, atento Venga, atento Venga, hasta luego Oh, va Ya se ha muerto Ya empiezo a pelear Nada más empezar, tío Ah, coño ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! Venga, hasta luego ¡Ay! ¡Que me disparan! ¡Coño! ¡Coño! ¡Hostia! ¡Ah, vale! Que no tengo le puestas las armas ¡Joder! Estoy a puños Madre mía Como me pegaban a puños, tío ¡Madre mía! ¡Pulso dos botones, chicos! Pulso dos botones ¿Te mueres, tío? Por favor Gracias ¡Oye! No, tío No me falta huir del combate Que no, tío Que estoy bien Me encantaría que su compañero Se quede totalmente Perfecto ¡Me escabullo! ¡Me escabullo! ¡Quiero escabullirme! No, no, no sé qué ha pasado Sinceramente Madre mía ¿Cómo se aprovechan de mí? Madre mía A lo mejor le ha liado un poquito Pero ¡A eso sin querer! ¿En serio? No sé por qué no me dejaba escalar la puta pared Ni me dejaba moerme Eh, ya está, tío Dame un segundito, ¿vale? Me voy a dar un momentito Quiero venganza Ojo, tío Me los quería cargar Quería mi venganza Y... Bueno, bueno ¿Habéis visto, no? Cómo votaba el... El este Estoy seguro Que te vas a juntar con gente ¿Habéis visto? Perfecta Madre mía Las físicas Oye, le he avisado Ahí, ahí no miente, ¿eh? No voy a sangrar así En todo el juego Venga ¡Venga! Venga, el siguiente Esto es un tutorial ¡Madre mía! ¡Qué tutorial! ¡Qué tutorial! Maravilloso Perfecto Perfecto No sé No sé si estáis viendo El pedazo de tutorial Que me están montando ¿Eh? Ya me dejan libre ¿Habéis visto que... ¿Qué tutorial más intenso? Bueno, ese le has matado un poquito ¿Eh? Perfecto Está bien Vale, tío 5 y F Vamos a terminar esta escena Venga, hasta luego Yo no he sido... Hostia Me pillo Ah, que no llevo... ¿Por qué no llevo las espadas? Ah, vale Ahora sí llevo las espadas ¿What? No ha sido mi mejor idea Meterme aquí, ¿eh? Venga, yo... Me los cargo a... ¡Me los reviento! Me los hago Me los hago a todos ¿O no me los hago? Vale, la idea es... La idea es... Vale, sí, sí Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo Lo pillo Venga, 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 venga Lo tengo, esto lo tengo hecho Madre mía Pero que aquí hay mucha gente Vámonos, vámonos ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que estoy intentando oírlo, juro! ¡Uh! ¡Corre! Madre mía ¡Madre mía! ¡Soy un genio escapando! ¿Habéis visto? ¡Run! Esconderse es de débiles Yo huyo de la zona Perfecto Buena escena Perfecto Ha estado bien Ah, roba el acabado Y terminamos el capítulo Casi 50 minutos Espera, ha estado bien Espérate un segundo Vamos a dejarles un regalito ¡Eh, hijos de puta! ¡Para vosotros! ¡Uy! Venga Ahora sí, cojo el cofre Y terminamos Venga Ha estado bien Ha estado bien Ahora volveremos con nuestro amiguete Pero ya para el siguiente capítulo Que ahora me voy a jugar Unos aramsitos muy ricos Con los eventos del señor Pique Venga Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!